Creo que hacer cine, hacer televisión, el arte, todo lo que tenga que ver con el medio audiovisual es algo muy bonito, te inspira, te hace crecer. Hola, mi nombre es Lina Paneso, soy egresada de la CUN, en estos momentos trabajo en RCN Televisión. La experiencia de estudiar en la CUN es muy bonita porque a mí me abrió la posibilidad de trabajar en el medio desde el 2012 cuando empecé a hacer prácticas. Desde ahí estoy vinculada al medio audiovisual y es algo súper bonito. Los invito a que se inscriban en esta universidad porque la CUN es más.